Bueno, en el Congreso Nacional los legisladores calificaron como necesarios los ajustes económicos que prepara el gobierno para cubrir el déficit presupuestario y garantizar el desarrollo de la nación. Nosotros estamos de acuerdo con todo lo que se quiera hacer. Estamos de acuerdo con todo, por supuesto. Con lo que no estamos de acuerdo con más impuestos y afortunadamente el presidente Abinader así lo determinó y lo confirmó, que no hay reformas y por ende no hay impuestos. Lo que sí habrán son ajustes, pero a lo interno, del Estado. Y cuando hablamos de ajustes hablamos de recortes. Es decir, que la población no debe tener miedo. No tenemos miedo, no tenemos miedo, gracias a Dios, porque son ajustes. Es ajustes. Yo entiendo que esos ajustes tienen que ser a lo interno, del Estado, recortes de gastos. Pero no más impuestos. Escuchemos. Por supuesto, hay que apretarse los pantalones. El senador de Bauruco reconoce que el sacrificio económico es inevitable. Según él, tras el retiro de la ley de actualización fiscal, el gobierno está combinado a buscar alternativas para garantizar el bienestar del país y su pueblo. Esos ingresos que se tenían proyectado para el año que viene conseguir mediante la reforma fiscal ya no van a entrar. Por supuesto que tenemos que reajustar los gastos y el tema de inversiones. Hay que hacer todas estas actividades que conlleven tanto dinero. No es posible. Hay que bajarlo. Si bajamos el gasto a los partidos políticos, hay que mocharlo, quitarle todo ese dinero. De su lado, el representante de la Alta Gracia entiende que para el gobierno poder continuar con el ritmo de crecimiento sin tantos préstamos, los ajustes son necesarios. Mira, todos los expertos coincidían que la reforma fiscal era necesaria. Ahora no se retiró por un tema de que la población no estaba lo suficientemente edificada sobre las medidas y los beneficios, pero al final hay medidas económicas que hay que tomar. No necesariamente sean negativas para la población, sino que también el propio gobierno tiene que tomar medidas de austeridad, reducir el gasto público, el tema de la nómina. El presidente del Senado no cree que las restricciones financieras entren en vigor antes de diciembre, pero está consciente de que deberán venir como respuesta a la ausencia de la reforma tributaria. Todos sabemos que en realidad el país necesita mejores empresas, eso está claro toda la sociedad. Los legisladores esperan, sin embargo, que el plan de austeridad y su contrañimiento impacte lo menos posible la nómina pública. Nelson Mateo, RNN. Por supuesto. Ahí están las declaraciones. Esperamos que se haga lo que tenga que hacer en cuanto a ajustes, recortes, reitero, pero no volver a hablar de reforma. Aquí la gente no está en eso, no aguantamos eso, no podemos asimilar eso y que se haga lo que tenga que hacer, que recorten el presupuesto a los legisladores, que le bajen el sueldo a los funcionarios que ganan más de 500 mil pesos, que ganan más que el presidente, los gastos superfluos que los eliminen, eliminación del gasto público, corrijo, bajar el gasto público, el gasto corriente. Se pueden hacer muchísimos recortes, pero que no nos afectan a los más necesitados, a los más pobres. Es lo que nosotros queremos simplemente. Vamos con esta información.